Patatas fritas, pollo frito, chipirones fritos, pescadito frito. ¿Cuántas cosas se pueden freír? Un gollón de cosas. A ver, yo llevo una dieta equilibrada, pero el tema de los videojuegos, no os voy a negar que el tema refrito y el tema fritangueo a mí me mola. Me mola y no veo yo por dónde criticarlo. Lo veo difícil en encontrar un punto negativo, salvo lo que sí que puede criticar alguien o bastante gente, que es basar el catálogo en mucha fritanga. Muchos juegos que dicen, joder, pues deja ya de sacar Marios 14 y Celtas 1500 o Resident Evil 40.000 o Final Fantasy 57, ¿no? Yo lo entiendo. El basar un catálogo en demasiados refritos eso no es bueno, no es bueno. Pero el concepto del refritismo a mí me gusta, me gusta mucho porque no os lo voy a negar, yo soy un tío sentimental. Y seguro que más de uno de vosotros también lo veis. De esta gente que dice, en aquellos tiempos, cuando todo esto era campo, ahí sí que disfrutaba de los videojuegos. Pues ese es el tema, que mucha gente no pudo disfrutar o disfrutó, pero no del todo, a esos videojuegos y quiere volver a revivir esa época de decir, quiero sentirme crío otra vez. Y la verdad es que la morriña vende, la morriña vende. ¿Por qué hablo yo de todo esto? Porque siempre tengo una razón, por lo general. Ya no tenía pensado tratar este tema, pero es que además hace un par de días salió el tema de que iban a sacar un remaster, o como se quiera decir, del Spyro, o como se pronuncie, en inglés era Spyro, pero bueno, da igual. El dragón con este violeta, mítico, de PlayStation. Y van a hacer un, bueno, cierto es que no sé si van a hacer una remasterización del original o un juego nuevo. Pero bueno, el caso es que, si no es un refrito, es un sucedáneo de un refrito. Igual que el Crash Bandicoot, que lo van a sacar también ahora para la Switch y tal, y a mí me, pues joder, es que yo no le veo nada malo. Insisto, salvo el tema de que hay gente que dice, oye, pero es que si tienes un catálogo que está demasiado centrado en estos juegos ya viejunos y en estas sagas viejunas, pues joder, se hace todo muy monótono. Eso yo ahí no tengo yo nada que decir porque es la verdad. A mí no me gustaría ver una videoconsola que tuviese siempre, o una mayoría de juegos de sagas antiguas y que se repitiese mucho, como es el caso evidente de la Switch, ¿no? O sea, está bien porque pillas a gente como yo que le mola jugar a juegos, bueno, juegos no, sagas viejunas. Eso está guay porque estás segurísimo de que vas a tener ese tipo de juegos, pero también quieres algo nuevo, ¿no? Eso yo lo puedo entender. Pero cierto es que yo pensando mucho, tampoco le vi, más allá de eso, no le vi nada negativo. Y es que además yo también estoy convencido de que aparte de estas pequeñas críticas o comentarios que yo he dicho ahora, incluso vosotros mismos creo que pensaréis como yo. Porque ¿qué hay de malo en tener este tipo de videojuegos? Amplías el catálogo, tienes contenta a cierto, bueno, tipo de gente y además si no lo has podido jugar, lo puedes jugar ahora. Yo le veo, hombre, no voy a decir que solo ventajas, pero prácticamente yo solo veo ventajas en el tema de las fritangas, ¿no? Es algo que a mí me gusta. No lo voy a esconder porque no puedo. Es imposible. Yo tengo que confesarme. A ver, esto no es que sea un confesionario, pero joder, me gusta el tema retro. No en el sentido del pixelismo de juegos retro, que también, sino rememorar sagas que marcaron un antes y un después a día de hoy. O sea, probarlas y jugarlas ahora, otra vez. Claro, hay veces que cuesta, ¿no? Si quieres ponerte a jugar otra vez a juegos míticos de hace años, pues hay veces que me dicen, joder, yo antes lo veía esto como la panacea. O sea, es que era esto el sumum de la perfección gráfica y de todo. Pero ahora, claro, ahora vas y ves unos pixelacos y unos graficazos ahí muy raros que, claro, luego diré, oye, pero que disto un vídeo de esto de criticar a la gente y se fijan mucho los gráficos. Entenderme que lo que estoy diciendo ahora no es eso, sino en el sentido de que la memoria nos juega muy malas pasadas. Y es que tenemos en nuestra cabeza muy mitificados los juegos que hemos jugado hace años y cuando los pillamos ahora dices, ostras, tío, yo no lo recordaba tan malo. Esto pasa, o sea, no solo los videojuegos, pasa sobre todo con películas. Películas míticas como las Tortugas Ninjas o qué sé yo, no me digas qué películas, pero si te pones a verlas ahora dices, joder, y esto lo vi yo todos los fines de semana de crío. ¿Cómo aguanté? O sea, menuda tortura para mis padres, ¿no? Es un poco eso. Y entonces aquí viene el remaster, el refritismo, que te pilla el mismo juego y te lo deja guapo, ¿no? Después un poquitín de botox por aquí, maquillaje, tal, 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 música era Tutti Plain y todos felices. Así no te hace daño. Y eso es como lo recordarías el juego, básicamente. O sea, un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, qué sé yo, el Monkey Island o el Monkey Island. Que yo recuerdo de tener los disquetes, que no sé si tenían seis disquetes. Disquetes. De estos de 1,6 megas. Creo que era 1,4. Yo no me acuerdo. Pero seis o no sé cuántos disquetes. Una burrada. Cha, 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 cha. Y yo me acuerdo de tener ahora mismo en mi cabeza, de verlo por primera vez, bueno, intro, bueno, sí, una pseudo intro del Monkey Island con la música y tal. Y esto lo pones ahora y flipas. O sea, pones la intro, lo miras en YouTube, ves el video y dices tú, me cae con la leche. Pero bueno, si esto yo lo recordaba que era la repanocha, que era una maravilla de gráficos así como de noche y tal, una isla y la música. Pero no, chavales, no. La memoria no carbura. Hay veces que no carbura, que nos miente. Pero, oye, no pasa nada. Y para eso están los refritos. Que yo, joder, los disfruto como ganan. Y ese es el tema de hoy. O sea, un tema un poco, bueno, no voy a decir particular o polémico, porque tampoco le veo yo demasiada polémica. Pero sí que es un tema interesante, sobre todo ahora, que están sacando, bueno, joder, a ver, podría haber sacado el tema cualquier otro día. Porque ya, solo mirando en el catálogo de Nintendo, pues, joder, ahí es que tengo un filón, claro. Es que Zelda, Mario, Mario Kart 8, ya no sé cuántos lleva Mario. Ahí tendría un filón. Pero como salió ahora, pues lo del Spyro y lo del Crash Bandicoot y miles de otros juegos, pues digo, joder, pues mira, ya lo tenía pensado, pues ahora con más razón voy a hacer un vídeo de los refritos. Y yo tengo curiosidad por saber qué pensáis vosotros. ¿Tenéis una visión positiva, mayoritariamente positiva? Yo creo que sí, que la tenéis. Pero bueno, igual hay gente que dice, no, no, Geekha, es que yo odio los refritos, es que no me gustan. O sea, yo prefiero jugar al original y déjate de relanzar esos juegos ahora. Crea catálogo nuevo. Igual hay gente que piensa así, o sea, y eso lo entiendo perfectamente. Eso es todo. Y por fin yo ya tengo internet. Ya tengo internet. Sí, lo estoy subiendo desde casita. ¡Chau, chau!